¡Hola chicos! El día de hoy les voy a contar un cuento que se llama El Come Juguetes y el autor es Julian Bessiard. El otro día le pasó algo terrible a mis juguetes. Ocurrió mientras estaba en la escuela. Me lo contó Berk, el pato. Una cosa extraña entró a mi cuarto. Parecía una papa aguada y nadie le hizo caso. Se deslizó hacia orejitas y luego... ¡Glup! Se lo tragó. La cosa tomó la forma de orejitas y cuando los muñecos lo vieron, se dieron cuenta. Era un comejuguetes. En ese momento estalló la locura y mis juguetes huyeron hacia el otro lado del cuarto. Todos se escondieron súper bien, pero el comejuguetes encontró a plumas. Y acabó con Gordon en un bocado, incluyó a Murcia en el desayuno y terminó con un helado de glasi. Con la panza llena, se quedó dormido ante la mirada inquieta de los juguetes escondidos en el librero. ¡No esperemos a que despierte! ¡Caigámosle ahora! Susurró Leo. ¡Yo también voy! ¡Murmuró Berb! Pero Leo respondió con enojo. ¡Tú te quedas! Aunque eres un trapo viejo y sucio, eres el consentido. ¡Vas a estorbarnos! Y salieron de golpe. ¡Ahora! El problema fue que Leo piso la trompa de Dodo. Y eso provocó que Tigrito tropezara con Tiburoncín. Quien golpeó a Thor, que le enterró el cuerno al supermuñeco. En pocas palabras, despertaron al comejuguetes y se los tragó. Uno por uno. El monstruo ya era grande como un elefante. Ágil como un tigre. Fuerte como un toro. Voraz como un tiburón. Y rápido como un superhéroe. Y tenía hambre de león. Entonces, se abalanzó sobre el cofre de juguetes. El único lugar que no había revisado. Adentro se ocultaba el resto de los muñecos. ¡Yam! 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 Exclamó el comejuguetes con la boca bien abierta. Fue entonces cuando Bert se arrojó a la garganta del monstruo. Al comejuguetes le supo raro. Parece que Bert no le gustó mucho. ¡Qué extraño! ¡Él es mi juguete favorito! Me consuela cuando estoy triste. Y seca mis lágrimas. Cuando me enfermo, lo abrazo con fuerza. Y cuando me duermo, chupo una esquinita de su gorro. Nunca me separo de él. Mis papás no han podido lavarlo. Me gusta su olor. A baba vieja. Aunque asquerosos, mis muñecos estaban felices cuando el comejuguetes los vomitó. Que decidieron no bañarse. Así evitarían que otro monstruo se los volviera a tragar. Aunque mamá y papá no pensaron lo mismo. Y todos cayeron en la lavadora. Bueno, casi todos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero les haya gustado mucho. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal!